Una de la tarde, 55 minutos. Hacemos este contacto en directo porque hay información de última hora. Meisbert Bolívar, desde Boleita, nos ofrece los detalles. Adelante, Meisbert. Así es, nos encontramos en Boleita Norte, específicamente en el edificio Leo, donde se llevó a cabo un importante comiso. Para conocer más detalles, vamos a conversar con el Superintendente Nacional de Precios Justos, William Contreras. Coméntenos qué fue comisado, qué cantidad y si hay personas detenidas. Bien, nosotros nos encontramos ahorita en la distribuidora más importante que tiene el país de importación de juguetes, la distribuidora Creiser. Nosotros, y quiero explicar rápidamente cómo llegamos aquí, desde el 7 de noviembre del 2016, ordenamos a la Intendencia de Costos y Precios levantar una información, requerir información a las empresas relacionadas con el sector textil, calzado, electrodoméstico y juguete. Le solicitamos información de inventarios, información de proveedores, información de lista de precios a sus clientes, información de canales de venta. Estas empresas suministraron información a lo largo del mes de noviembre y en el proceso de verificación, de constatación, de que la información suministrada era la correcta, El día de ayer, el equipo de la Intendencia de Fiscalización, junto con la Intendencia de Costos, se presentó en esta empresa, porque una de las cosas que detectamos inicialmente de la información suministrada es que esta empresa señaló que tenían inventarios aproximadamente 363.000 unidades de juguetes, es decir, 363.000, cuando nos apersonamos aquí, hasta el momento, y es un estimado porque los equipos de la Superintendencia Nacional de Protección de Derechos Socioeconómicos, junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos un estimado de 3.821.926 unidades, es decir, 3.821.000 juguetes, distribuidos de la siguiente manera, en Guarenas, en un establecimiento que pudimos determinar a partir de este seguimiento que se está haciendo, es el 7 de noviembre de este año, 808.306 juguetes, en Boleita, aquí en este edificio, que es un edificio que tiene cuatro pisos, todos los pisos tienen juguetes, ustedes podrán ver en las imágenes de apoyo, desde el día de ayer, hay aproximadamente 2.791.620 juguetes, y en la Candelaria, el día de hoy pudimos detectar otro depósito, que hay una cantidad aproximada, están contando, 222.000 juguetes, es decir, estamos en presencia de una empresa que hace abuso de su posición de dominio, es un hecho penado por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y por la ley orgánica de precios justos. Es importante destacar que esta cantidad de productos está aquí, aproximadamente, el producto que tiene menos tiempo está desde el 2014, es decir, hay inventario aquí, que son del año 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, donde fueron adquiridos con los dólares preferenciales, con la tasa de cambio 2.15 bolívares, 4.30 bolívares, 6.30, las importaciones del año 2014 fueron a la tasa, a la tasa CICAT 1 y otras, y fueron a la tasa CICAT 2. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros detectamos que esta empresa tenía órdenes de despachos del mes de octubre solicitadas, porque además recibimos denuncias de las jugueterías, o de varias jugueterías, que esta empresa no estaba despachando, a pesar de que tenía ya listos los despachos, desde el mes de octubre, perdón, desde el mes de septiembre y octubre. Entonces, baja rotación de inventario, ¿qué significa baja rotación de inventario? Es decir, en una época como esta, que sin duda los papás, las mamás, van a tratar de buscar los juguetes para sus niños, en esta época, entonces esta empresa no estaba despachando el producto, estamos en presencia entonces, no solamente de acaparamiento, sino de boicot. Nosotros también encontramos que en la sala de venta para sus clientes, esta empresa señalaba los productos más importantes, más llamativos, o más demandados, señalaba que estaban agotados. Cuando revisamos en los depósitos, estos que ustedes están viendo aquí, nos encontramos que había una cantidad importante de estos productos disponibles, es decir, condicionando la disponibilidad del producto a los niños y a las niñas de Venezuela. Igualmente, alega la empresa que estos productos que son de años anteriores es porque a los niños no les gusta, porque no están de moda, porque no tienen salida. Y nosotros les decimos, ¿cómo es posible que tenga usted casi, casi cuatro millones de productos y que a los niños de Venezuela no les guste esos juguetes? Eso es muy raro, eso es cínico, inclusive habría que decirlo, el cinismo mayor contra, no solamente es una agresión y una defraudación al Estado que asignó las divisas para importar estos productos, sino además es la violación de los derechos de las niñas y los niños de Venezuela, que tienen derecho a tener en este momento un juguete para Navidad. Nosotros, en la revisión que hemos podido hacer hasta ahora, porque continuaremos aquí, detectamos, por ejemplo, que ellos señalan que tienen una deuda con sus proveedores, sin embargo, la verificación documental nos da cuenta de que esos productos ya fueron completamente cancelados. Hay defraudación en el sentido de la información que están suministrando. El día de ayer, como decimos nosotros, estaba el personal de aquí boicoteando, por decirlo de alguna manera, la información veraz sobre este procedimiento. Entonces nos encontramos otra novedad cuando empezamos a revisar. Esta empresa tiene aproximadamente cuatro distribuidoras más, las que se han detectado hasta ahora. Esas distribuidoras funcionan en este mismo edificio. Es decir, ellos tienen una nómina de cuatro personas. Una empresa que maneja cuatro millones de juguetes a nivel nacional, entonces tiene solamente como nómina principal cuatro personas. Y 40 trabajadores distribuidos, valga la redundancia, en las cuatro distribuidoras que funcionan en el mismo edificio, en el mismo domicilio fiscal, en la misma instalación, se pagan y se dan el vuelto. Por ejemplo, esta empresa importadora le vende a su distribuidora, donde los accionistas principales son los mismos, le vende aproximadamente, ustedes pueden ver aquí, en un promedio estimado de, por lo menos, hay un producto aquí que tiene un promedio estimado de 50.329%. Es decir, Creiser le vende la importadora a una distribuidora que es de Creiser. Y esta a su vez le vende a las diferentes jugueterías. Esta empresa tiene aproximadamente 300, más de 300 clientes en todo el país. Si nosotros damos cuenta de un ejemplo, es decir, esto es velo corporativo, una empresa que en el papel vende el producto a otra empresa que funciona aquí mismo, con los mismos trabajadores, no es otra cosa sino para encarecer el precio del producto, pero no existe tal distribuidora en la realidad. Si ustedes pueden observar, vamos a ver un momentico aquí, aquí tenemos un ejemplo, esta muñeca me dicen que es muy demandada, tiene un costo aproximado de 22, cuando fue adquirida, tiene un costo aproximado de 22.72 bolívares, cuando fue adquirida, el costo de adquisición. Bueno, el precio de venta de esta muñeca es de más de 66.000 bolívares. Estamos poniendo como ejemplo esto, ¿no? Esta muñeca, muy bonita para las niñas de Venezuela, muy demandada, no solamente este año, el año pasado, me cuentan compañeras trabajadoras, trabajadoras de la superintendencia y personal de mamás que están aquí presentes, sorprendidas de este hallazgo, nosotros le explicábamos esto, y ellas fueron las que nos dijeron, váyase aquí mismo a la tienda que está cerca, en el centro comercial Bolita, para que usted vea a qué precio están vendiendo esto. Bueno, esta costó 22 bolívares, más de 22 bolívares, con un margen de especulación del 54.256% esta muñeca para los niños venezolanos. Nosotros, en el marco de la aplicación de la ley orgánica de precios justos, respetando el debido proceso, hemos ordenado una medida preventiva, decomiso preventivo total de toda esta mercancía que está aquí, en este galpón de Bolita, en el edificio, en el galpón de Guarena, en las instalaciones, en el depósito de la Candelaria, específicamente en Parque Carabobo. Igualmente, hemos, una vez que le informamos al señor presidente de la República, estos productos van a ser puestos a la orden de los comités locales de abastecimiento y producción. Nosotros vamos a poner estos productos a esa estructura maravillosa de la revolución, que son los comités locales de abastecimiento y producción, para que los niños y niñas de Venezuela, los niños de la patria, tengan su niño Jesús garantizado, para que estas empresas, de verdad, puedan aprender, ojalá, tenemos duda de eso, de que no se puede jugar con los derechos de los venezolanos y las venezolanas, porque hay un gobierno firme, decidido, a garantizarle los derechos a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Igualmente, como medida específica, se ha ordenado la detención, de acuerdo en el marco de la ley, se han hecho las coordinaciones, en este caso con el Ministerio Público, para proceder a detener a las personas, en principio responsables, que se presentaron, o sea, que estaban aquí, es decir, porque otra cosa, cuando le pedimos información a las personas responsables, los dueños, los dirigentes de esta empresa, de apellido Creisel, por cierto, no se han presentado en este establecimiento, aquí está el gerente de venta, que es de nombre Giuseppe Sazón, cédula de identidad 6.072.623, el gerente de contabilidad, disculpen, el gerente de contabilidad, perdón, es una dama, Osiri Mendoza, número de cédula de identidad 13.338.054, estamos solicitando, además, al Ministerio Público, prohibición de salida del país, de las personas, los dirigentes principales, de esta empresa, de acuerdo a la ley orgánica de Precio Justo, en su artículo 44, todos los administradores, los gerentes, los supervisores de seguridad, los jefes de operaciones, el personal que elabora en estos establecimientos, son responsables solidariamente de los delitos penales, y siendo la Superintendencia Nacional de Protección de Derechos Socioeconómicos, un órgano auxiliar del Ministerio Público, en materia de delitos económicos, nosotros procedemos a remitir al Ministerio Público, e inmediatamente solicitar la detención, de las personas que acaba de mencionar, y solicitar prohibición de paya del país, de estas personas. Bueno, seguimos en el inventario, seguimos en la revisión de esta empresa, pero queríamos anunciar esto al país, para los comités locales de abastecimiento y producción, y los niños de la patria, van a tener una Navidad feliz, su niño Jesús garantizado. Muchas gracias. Bien, acá vamos a escuchar palabras del Superintendente William Contreras, él ha dicho que cerca de 4 millones de juguetes, han sido comisados a la empresa Creiser, la cual cometía delitos como el acaparamiento, el boicot y el velo corporativo. Es importante destacar, que estos juguetes van a ser distribuidos, a través de los comités locales de abastecimiento y producción. Es la información que podemos aportar a esta hora.